Y en medio de esta graduación se conocieron distintas historias, precisamente de estos jóvenes que hicieron parte del programa y que gracias a este cumplieron distintas metas con el objetivo de ayudar a su territorio. Ella es Tatiana, una parcera por Bogotá de 23 años, quien culminó su proceso en este programa. Lo primero que hice fue estar en el curso de agentes comunitarios, donde se brindan diferentes temas, como salud mental, todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias psicoactivas, mejorar todo el tema de habilidades sociales. Es psicóloga de profesión y con la ayuda del proyecto logró vincularse en la entidad. Me formó más allá de la profesión y de lo que ya había estudiado, me formó en la parte humana, escuchar diferentes historias y diferentes vivencias a la tuya, me formó más y pues también me ubicó laboralmente. Según relata, ayudar a los demás es su objetivo principal y por medio de parceros lo ha logrado. El espacio que se generó para poder hablar de estos temas, porque a veces digamos que uno no genera esos vínculos o esas redes para poder hacerlo, entonces creo que lo más significativo fue el espacio que se generó como tal. Tatiana hace un llamado a los jóvenes a aprovechar estos espacios de convivencia. Es la oportunidad para que potencialicen todas sus habilidades. El nuevo curso de parceros por Bogotá será hasta el próximo año, así que deben de estar muy atentos a través de la página del Instituto de Integración Social. Esta es toda la información desde el sur de Bogotá. Esteban Bejarano, Noticias Capital.